Mueve lo que quiero O si se es eliminar a todos los contraños por la pelota O que no permite que Pablo llegue a su casa O conmigo a su casa ¿Entendéis? Podéis yo te quiero Por la mano, por la mano, por todo ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pueso del profesor! ¡Pueso del profesor! ¡Pueso del profesor! ¡Pueso del profesor!